Hemos visto el credo, si bien los padres apostólicos no todos son personas, algunos son espíritus. Tenemos el Clemente Romano, es una persona, pero la de la G no, fue el pastor de Elmas. ¿Tú vivieron una copia de atrás? De la de la G. Sí. Y volvamos a sacar copias de acá, porque esta edición que cuando en Argentina se editaba tiene muy buenas notas explicativas. Y no es solamente el texto de la Biblia de la G, sino la justa científica de la G, ¿no? Entonces, el pastor de Elmas, que si bien es alguien que escribió, pero no es estrictamente como en el caso de San Clemente Romano una persona. Entonces los padres apostólicos son o personas o escritos. Es etiérico que decíamos en que escritos y personas hacen cuenta entre los apóstoles y la primera generación de cristianos que no conocieron a los apóstoles. Entonces el primer padre apostólico es San Clemente Romano. Ustedes tienen allí en las folias más o menos los datos fundamentales. Y lo que vamos a hacer nosotros es analizar la carta. La carta es el primer escrito de la antigüedad cristiana cuya autenticidad no se pone en duda. Esto es muy importante. Porque los escritos antiguos uno pone en duda la autenticidad del Dios, pero en este caso no hay duda, no hay duda, no hay duda de la autenticidad. En el año 170, o sea, posterior a San Clemente Romano, hay un testimonio muy importante. El obispo de Cointos, a donde había estado dirigida la carta de San Clemente Romano, escribe al Papa Sotero, el Papa posterior a San Clemente Romano, acusando el recibo de la carta enviada por el Papa Sotero. Pero al acusar recibo de una carta enviada por este Papa a la Comunidad de Corinto, aparece la carta de Clemente. Por eso dice, hoy el obispo de Corinto es el Papa Sotero. Hoy hemos celebrado el Día Santo del Señor, es el domingo. Y durante nuestra asamblea hemos leído nuestra carta. Y continuaremos leyéndola como una advertencia. Así como también leemos la primera carta que nos envió, nos escribió Clemente. Esto debe estar también, lo que vamos a ver un poquito más adelante, que todavía no estaban todas las cosas que vamos a ir viendo acá, en la realidad que nos vamos a juntar con una iglesia que estaba totalmente organizada como nosotros la tenemos hoy, en la liturgia, inclusive en la parte de la jerarquía. Y tampoco estaba definido el cano de los libros inspirados. Es decir, la lista de libros inspirados. Es decir, esto es palabra de Dios, esto es un escrito no inspirado por tanto de palabra de Dios. Esta distinción todavía no la tenemos con claridad. Sí en el Nuevo Testamento, pero todavía no en el Nuevo Testamento. Por eso vemos que, no solamente la carta de Clemente había sido leída y seguía siendo leída, fíjense que, como vamos a ver la carta de Clemente, en las últimas décadas del siglo I, del 80 al 90, si era en el posterior casi, todavía se seguía diciendo esa carta. Se leía la carta del Papa Sotero en misa y también la carta de Clemente. Por lo tanto, esto es un testimonio de que la carta es auténtica. Una vez avanzadas en el 180, tenemos otro recuerdo en la carta de Clemente. Y así, vamos a ir viendo que esa minería de León también da testimonio, y sobre todo se da testimonio de quién era Clemente, que era uno de los procesores de Pedro. Yo aquí le puse la lista, que la trae el primer historiador especial, Concepio de Césarés. Pedro, del 25 al 67, Lino, del 67 al 70, Cretos, del 76 al 88, y luego viene Clemente de Roma, entre el 95 y el 98. ¿Qué quiere decir esto? Que recuerda que en el campo romano, que solemos rezar en el consorcio y solemnidad, está la lista, ¿no? Cretos, Cistos, Cofrenios, Ibrano, y ahí aparece Clemente. Por lo tanto, durante el pontificado de este Clemente, se levantó una violenta, aquí ya vamos a entrar un poco en el tema de la Carta, ¿no? Una violenta querella en medio de los hermanos de Colón. Esta es una constante en el corazón humano de que las divisiones en las comunidades, las gerenias, las envidias, los serios, pero fue un par muy serio, como vamos a ver luego en la Carta, porque llegaron a expulsar a los pervídeos. Entonces, eso es lo que motiva a la Carta. Y la Iglesia de Roma, que sintió una historia muy enérgica, predicándole la reconciliación y la paz, renovando su fe y reafirmando la tradición que ella había recibido de los apóstoles. Otro testimonio lo tenemos en Clemente de Alejandría. Otra vez dice Clemente, dice en su Carta a los Corintios, Clemente de Alejandría, que es un obispo de Alejandría, que está sola, hace referencia a la Carta de Clemente Padre. Otra vez dice Clemente en su Carta a los Corintios. En efecto, en su Epístola a los Corintios, nos describe el apóstol Clemente cierto tipo de noticismo, etc. O sea, simplemente yo remarco esto para ver cómo esa Carta fue tan importante que muchos autores, inclusive de origen, muy posteriormente, citan realmente como autor de nuestra Carta, esta Carta que estamos analizando. Eusselio, historiador egreciado, Eusselio de Cicelencia, de Clemente existe una Carta recibida como auténtica, larga y admirada. Fue escrita el nombre de la Iglesia de Roma a la de Corintios, a causa de una queleida que entonces se había originado por él. Fíjense todos los testimonios entonces que tenemos de esta Carta, todos los testimonios de estos personajes. La Carta entonces era leída, como si fuera palabra de Dios, porque por supuesto después queda fuera del camino que no existirá. Fue el tercer obispo de Roma, ya la noticia la trae Eusselio de Cesarea, Clemente fue el tercer obispo de los Romanos, Jerónimo, Tertuniano, otro escritor del norte de África, San Agustín va a hacer también mención en esta Carta. Y por supuesto, también otro santo, San Gil y Fáñez, al saber que Clemente sí había sido ordenado por Pedro, se dio el modificado a Lino por amor a la paz y lo asumió solo después de Pedro. Clemente había sido ordenado por Pedro, pero parece que había un conflicto cuando era elegido el hijo de Roma y Clemente da un paso en costado, se da Lino, otro Papa, y recién lo va a asumir después de Pedro. Esto es un poco la autoridad de la Carta y noticias básicas sobre la autoridad. El periodo de la fecha en que se escribió la Carta, casi sin equivocarnos, podemos establecer la composición de la Carta a fines del gobierno de Domiciano, o a principios de enero, nuestro emperador. Es decir, entre los años 95 y 98. Esa es la fecha, ¿no? Esa es la fecha en que la Carta es polémica. Policarpo de Virna, que es también un padre de los todos los otros, va a citar párrafos enteros de esta Carta. Hay una suerte paralelita con esa Carta de Policarpo y la Carta de Clemente, y nosotros vamos viendo cómo esa Carta va siendo citada por Policarpo, que es otro padre importante. Entonces esto es un pueblo de la autenticidad y es cuando quien escribió esta Carta. Vamos a ver los puntos doctrinales de la Carta que nos interesan porque hay doctrina muy rica, muy antigua, sobre el origen de la Iglesia de Roma, el primado de esa Iglesia frente a otras Iglesias, el tema de las divisiones, la jerarquía, cómo estaba posturada la jerarquía todavía no antes del año 100. Entonces eran los grandes temas de la Carta. El primero entonces es el origen de la Iglesia de Roma. La Carta de Clemente es un monumento literario más antiguo que nos habla de la presencia y de la actuación de Pedro en Roma. Es el testimonio más antiguo que tenemos que nos habla de la presencia de Pedro en Roma. Recordamos, dice, a los atletas que han vivido, dice la Carta, más próximo a nosotros. Fueron perseguidas las máximas y justísimas columnas que lucharon hasta la muerte. Utiliza el término columnas, lo va a utilizar San Pablo en la Carta de los Gatos. Y también habla de la gran multitud. Dice, hace mención de la gran multitud de escogidos que murieron, la muerte del mártirio durante la persecución melodiana. Y así vinieron a ser hermosísimos ejemplos entre nosotros. Es decir, en Roma. Entonces, el origen de la Iglesia de Roma, cuando la Iglesia era constituida como tal, es a través de la presencia de Pedro que asume el gobierno de esa Iglesia. Entonces, el origen de la Iglesia de Roma son las dos columnas, Pedro y Pablo, y Pedro que asume el tema. El gobierno de esta Iglesia. Esto, ustedes cuando miran la Carta, es importante, ¿por qué? Porque es el testimonio más antiguo, literario, que tenemos de la presencia de Pedro, del gobierno de Pedro, y de la muerte de Pedro y Pablo. En el capítulo quinto, dice, por celos y envidias, y esto generalmente venía de la sinagoga, por celos y envidias, por lo perseguir a las máximas injustísimas columnas de Iglesia que lucharon por la muerte, porque yo ya les había citado, está en el capítulo quinto. Y después la gran muchedumbre, en el capítulo sexto. A estos valores de vida santificada, unióse una gran muchedumbre de escogidos, que padecieron muchos justicios, tormentos, a causa de celos, y así vinieron a ser hermosísimos ejemplos para los hombres. Entonces, se trata aquí del más antiguo documento de la presencia y muerte de Pedro el Roso. Nada de esto. Si no se hiciera la carta, no se hiciera nada escrito, ningún vestigio de eso. Va a haber escritos posteriores. Va a haber escritos posteriores. Es decir, cuando nosotros buscamos fundamentar algo, concretamente esto, que si bien es muy importante, porque si no, el Obispo de Roma no sería el Papa. El Obispo de Roma es el Papa porque esa es la sede de Pedro. Porque hay otras iglesias importantes, la de Jesús, la de Juan, es decir, Constantinopla, Bizancio, San Andrés. Los apóstoles se han desperdicado. Las noticias que tenemos de ellos es como la arena, cuando agarramos el sede se va a toda la arena, es muy poquita de quien más tenemos, evidentemente, es el Pedro de Roma. Porque fueron a la sede del imperio también y porque eran realmente dos colonias. A esos testimonios, a esos testimonios, tenemos los dos testimonios que era la ciencia, la arqueología, miles de testimonios que hay en Roma con la presencia de ambos. Pero un escrito oficial, de alguna manera, porque es una carta de Luis por Roma a un iglesia de Corinto, es el Pedro. Pero Lucas también lo relata, en el libro de los Hechos. Lucas va a relatar, por eso, Lucas lo va a relatar, en el libro de los Hechos. Pero como documento literario, fuera de la literatura de la historia, es el que se implementa el Juan. y que no lo hace con el fin que habla, o sea, de fundamentación, sino para fundamentar la autoridad que él tiene, mejor dicho, la autoridad que tiene en el inicio de la Roma. Por eso, aboyado con el testimonio, diciendo, el testimonio de la muerte de Pedro, por lo tanto, ¿qué pasa? Pasamos a otro tema de la carta, que es la primacía de la Iglesia de Roma. ¿Por qué Roma es primada frente a otras iglesias? La Epístola San Clemente es la manifestación de la primacía de Roma. Nuevamente, la importancia de esta carta. Dijesen ustedes es que en Éfeso nosotros tenemos a San Juan y prácticamente o vivía o acababa de morir. Y esto está mucho más cerca de la Iglesia. Sin embargo, nadie discute que el que pone orden sobre la Iglesia de Corinto sea que no. A pesar de que la Seca está mucho más lejos y que nada más y nada menos Juan, que estaba y ha estado hasta hace poco tiempo gobernante origen de la Iglesia de Éfeso. Por eso, a causa de su superior preeminencia es preciso que con ella concuerden todas las demás iglesias. Dice la carta. Ya que los cristianos de los diversos países han recibido de ella la tradición apostólica. Nuevamente, entonces, la carta tiene autoridad porque viene de una Iglesia que preside a todas las Iglesias y todas las Iglesias tienen que estar en comunión con ella porque de ella recibimos la tradición apostólica. La Iglesia romana pudo, por tanto, menos sentirse llamada a una intervención en Corinto, lo que les decía, cuando que mucho más cerca de ella estuvo la Iglesia es la Iglesia apostólica de Jesús. Son Iglesias apostólicas, son Iglesias fundadas por los apóstoles, gobernadas por el último apóstol sobreviviente de San Juan. Sin embargo, se acoge esa carta con la autoridad, se la leñiza, ¿por qué? porque ya estaba la conciencia a fines, antes del año 5, que esa Iglesia preside. Cuando nosotros tenemos que hablar de la primacía de la Iglesia romana, tenemos acá un testimonio antiguo de mucha autoridad. El todo de la Carta es autoritario, o sea, tiene autoridad para poner paz en esa Iglesia, para evitar los pocos. Obedezcamos, pues, al santísimo y glorioso nombre de Dios, dice la carta. Si en pego alguno le sobreciere a lo que Dios por nuestro medio ha dicho, sépase que caerá el no pequeño pecado en peligro. Nosotros, por nuestra parte, seremos inocentes de este pecado y con perseverante oración y súbdica pediremos al Hacedor de todas las cosas con ser de íntegro el número consagrado el sucio escogido en todo el mundo. Y nosotros, porque solemos decir a veces, sabía quién era y para qué estaba. No tenía temor a ejercer la autoridad sobre todas las iglesias porque sabía que la autoridad no le venía de todos los casos sino de Dios y de esas seres que había sido la autoridad. El otro tema que toca la carta es la jerarquía. Y acá nos vamos a dar cuenta, como se lo había puesto acá el viernes, que la jerarquía queda prácticamente todavía está embrionada. Se nombra homispos y diálogos. Faltan los presbígios. Todavía no se había separado, no se había distinguido el rol de los hijos, el rol de los perros. El orden jerárquico de la iglesia es el tema principal de la epístola clementina. Restablecerlo en su integridad y afianzarlo en la comunidad de Corintios es el objeto de su autor y el autor parcial. ¿Por qué? Porque habían sido atacadas por la jerarquía, habían sido expulsados algunos presbígios por las divisiones en la cultura. La iglesia es unidad orgánica. Por eso acá hay elementos muy interesantes para los que hoy nosotros tanto mencionamos por el círculo del Papa, el tema del Cristo de la Unión. Habla de unidad orgánica, de comunidad de sentimiento, un solo cuarto, una sola voz. Dijeren ustedes que si recuerdan el cano de la misa, las oraciones eucaríficas, el tema de la comunidad es casi un periodo permanente. ¿Por qué? Porque es permanente también el espíritu de la Unión. Esto está en los comunidades, está ya en el periodo actual y después. Pero es una constante, un constante peligro el de la división. Esto es lo que motiva que Clemente explica la carta. Por eso, autoridad de quien escribe, autoridad de la Iglesia que manda la carta. Y la preocupación es restablecer el obre jerárquico en el presente caso de Corintia. San Ignacio Martín va a decir no nos parezcan encomiables reuniones por separado y particular, sino que en la Asamblea Común haya una oración, una súplica, una mente, una esperanza, en calidad, en ir escuchar de la Iglesia. Esto nosotros podemos aceptarlo a cualquiera de las comunidades, a cualquiera de las comunidades. Una comunidad que no es consciente de que siempre está ejerzo en el espíritu de división es una comunidad que fácilmente entra en división y entra en conflicto. El orden sacerdotal tiene dentro de la comunidad el doble calo, que es el sacrificio, educar, responsable de la buena disciplina eclesial. Esto queda claro también. Acá se va definiendo con claridad cuál es el rol, en este caso del previsto o en el caso del obispo, cuál es el rol. Ofrecer el sacrificio, educar, responsable de la buena disciplina eclesial. Por eso, el núcleo doctrinal también dice con que no nos viene un justo echar de su ministerio a hombres instituido por los apóstoles o más tarde por otros valores esclarecimos, con el beneplácico de toda la iglesia que habían servido irrefuchablemente al rebaño de Cristo. Los previste de los pastores de la iglesia local y de su autoridad en virtud de la asociación apóstica. Y acá tenemos otro tema muy importante. El primero es, dicen, con el beneplácico de toda la iglesia y nosotros lo hemos prácticamente perdido. La unidad era un unidades pequeñas, dice que la diosa de Sanabustí era una de las farrópoles mucho más pequeña que lo que es hoy una inmaculada procesión. Por lo tanto, había solamente un conocimiento, había una posibilidad también de participar de alguna manera en la elección de los previstos sobre los solitos. ¿Cómo participaban? Bueno, participaban a través de las acamaciones, a través de los aplausos. Es una iglesia muy, muy vital. Hay conflictos a veces que no lo quieren. De hecho, San Agustín cuando ya estaba yo tuvo que solucionar un problema de la iglesia hermana porque la gente rechazaba a la gente que había sido elegida. Y él elige un obispo auxiliar con el derecho de sucesión justamente dice a él para que no pase como en aquella iglesia pase al fulano del Estado y te ha registrado cuantos aplausos cuantos aleluyas la adhesión del pueblo a esa adhesión. Por eso dice con el beneplácito de toda la iglesia. Y lo otro que es importante que ya está acá que todo esto después va a tener un desarrollo normal un desarrollo doctrinal pero que ya está acá en esta iglesia que todavía es una en un mundo. Dice los premíticos pastores de la iglesia local tienen su autoridad en virtud de la asociación apóstica. Este es otro tipo. ¿Ven? Lo que nos garantiza la la validez de una ordenación es que haya sucesión apóstica. Que un obispo sea ordenado por obispos que tengan su asociación apóstica. Y que a su vez esos obispos ordenen sacerdotes y esa ordenación es barria en la medida en que haya su asociación apóstica. Por ejemplo la iglesia no reconoce la asociación apóstica de la iglesia agrícola. Tal es así que con estos ríos que los agrícola tuvieron muchas parroquias íntegras se basaban en la iglesia. Con todo el problema que estos conllevan. ¿Por qué? Porque el premítico viene con su parroquia con su mujer con los hijos con la suelta entonces ningún problema de repente nosotros no estamos acostumbrados a lo siguiente a tener sacerdotes casados. Así que ahí con la ubicación la que ya han invitado pero los vuelven a ordenar por ejemplo. No solamente eso un obispo un obispo en mérito de Londres decide también ya en mérito pasar a la iglesia católica. La iglesia católica estudia lo recibe y lo ordena sacerdote. Es lo mismo para la iglesia católica. Pueden usar el anillo pueden usar el pectoral todo. Con las manos pero por lo general porque hay en mérito. Pero como premítero no como obispo. Como premítero. Para la iglesia católica el premítero es porque fue ordenado aunque había sido obispo. Sí. En el cenario real no es horreo. ¿Por qué? Porque dudamos o sea no se reconoce la sucesión apostólica de esa iglesia. Todo esto pasando digamos dos mil años por estar con la obra pero como vamos por ejemplo para ver la importancia de la iglesia católica que ya está aquí en la carta de los pecados. Es una condición que hay de cumplirla. O sea la validez pero la validez no solamente la ordenación la validez de la eucaristía. Por eso nosotros estamos en un país donde no hay ninguna iglesia católica pero hay iglesias ortodoxas. Muy bien. Nosotros podemos ir a comunicar. Podemos ir a misa y comunicar. No están en plena comunión con Roma estamos en la unión pero si hay institución apostólica por ejemplo la eucaristía en paz. Lo que no podríamos es celebrar misa no podría un obispo prodóxico un obispo católico celebrar misa. Cuando Atenabra cuando Pablo Ceto se encuentra con Atenabra que era un hombre que casi era católico pero la reunión no estaba todavía parecía que hubo de cierto celebrar la prensa y no pudieron celebrarla juntos porque está la prena comunión. Pero sí son obispos sí son sacerdotes y los sacramentos que ellos celebran la eucaristía es verdadero o falso por eso podemos acumular en una misa autodoxa si no hay ninguna misa católica que no es falso. Pero no el obispo no porque el obispo sería el obispo sería la iglesia autodoxa. De cualquier manera el obispo lo puede hacer cualquiera aunque sea un ateo siempre y cuando haga lo que cree aquel que va a ser bautizado que lo haga según la iglesia de este hombre siempre va a ser bautizado. Pero en el casamiento tampoco pasa. ¿Se puede casar por las dos iglesias? No, la iglesia católica lo que hace es a lo sumo dar licencia. el nuestro expresidente no se casó por la iglesia católica pero ¿qué hizo la iglesia católica? Reconoció como válida la fórmula musulmana. ¿Por qué? Porque los ministros en el matrimonio son los apóstoles no es el sacerdote. En el resto de los sacramentos es el sacerdote. En el matrimonio no son los ministros. Entonces cualquier lo único que tiene que ser el público la promesa entonces eso se llama en el caso cuando yo llamo a la paz o a la mujer en el monjito entonces la iglesia hace una sanatio in radice sale desde la raíz y lo reconoce y reconoce Ahora yo yo tenía una amiga de padre griego y controlaba la iglesia católica siempre pensé que me mintió diciendo que ella podía comunicar Ella podía comunicar lo que pasa de que en lo posible de los padres las comunidades de estas ligas son pequeñas algunas evidentemente es el grito como si no tuvimos un país donde no hay iglesia católica pero eso lo advertía esa eucaristía y esa esa comunión es comunión es presencia creado en el cuerpo y en la sangre de Dios entonces otro tema de la doctrina importante de la asociación apostólica cuando hoy hablamos de la asociación apostólica no es un invento de la edad media es importante entonces este punto de obtener en cuanto a la terminología que va a crear el mente cambia trueja aún indistintamente los dos términos o bien concreto todavía no tenemos claridad en la definición que paulatinariamente la vamos a ver mostrando el vocabulario cremente muestra la misma determinación que las cartas paulinas y de los hechos o sea estamos todavía en una iglesia muy en germe por eso este periodo de los padres fue tan importante porque allí se jugó la pobreza de la fe o sea había que todo estaba allá en germe pero había que hacerlo germinado y este proceso de germinación nosotros lo llamamos técnicamente el desarrollo del todo es decir la revelación terminó con la humanidad todo está allí pero lo que hace el Espíritu Santo a través de los cristianos y los pastores es desarrollar lo que ya está en germe por eso vamos viendo gente de lo que va a ser luego la doctrina explícita de la iglesia en este tema pero todavía muy cerca muy cerca de toda la terminología paulina en el en la carta que después la bacalea por eso es una carta que es una gran riqueza que se vea presentada por la antigüedad de la misma carta como la cuestión es las divisiones se ampliamente va a hablar mucho de las virtudes necesarias para guardar la paz la concordia otro tema importante de la carta es distinguir y esto no fue fácil los carismas de los de las funciones jerárquicas distintas es decir están los revíticos los obispos los diáfonos después estaban los profetas los que hablaban si lo podían empezar a hablar y hablaban esto es un tema que la iglesia tuvo que poco a poco ir poniendo orden y coto al asunto entonces después de hablar de la humildad de la fe de la cristalidad de cómo manejarse ante la división va a hablar de los de estos ministerios entonces va a quedar clara ya desde este inicio que los carismas en la iglesia primero dan servicio de todo el pueblo pero los que diciaban los carismas son los de la iglesia por ejemplo ustedes me dicen no sé tuve una visión una visión bueno vamos a ver ¿qué es la iglesia de esta visión? yo quiero pero lo vamos a ver primero si es de Dios segundo si hace bien al cuerpo esa tarea de discernimiento la tiene que hacer la iglesia especialmente especialmente en este tiempo yo creo que la iglesia ha de música más fuerte en las últimas palabras ¿quién tiene que ser la iglesia de Dios es el carisma el Espíritu Santo reparte carismas todo y en diciembre esos mones son de Dios para el bien común lo tienen que hacer la jerarquía la jerarquía la jerarquía la responsable de discernir el palacio tiene la gracia de Estado de discernir no solamente los carismas se pueden dar una realidad una vocación si yo tengo vocación más sacerosa vamos por eso entrar al seminario primero que hay natura sana no chiflada una vez tenemos que estar chiflada por dentro al seminario el seminario es por eso muchos años 8 o 9 años para discernir es muy duro desde que alguien no te doble pero yo tengo sobre todo cuando el subjetivismo que estamos viviendo cada uno tiene su verdad o la apertura de la disciplina cuesta mucho la disciplina en todos los órdenes y también de alguna manera se quiebra la disciplina es muy difícil ser autoridad porque no es grato siempre es crucificante ser autoridad pero el servicio de la autoridad es justamente ser autoridad en este tiempo ya está se va viendo claro algo se ve en la carta de Paulina ¿no? con el orden a lo bueno es que protege a este vamos a ver pero es que acá ya comienza a verse con claridad este tema bueno estos son grandes líneas las los elementos doctrinales que aparecen en la carta ¿no? lo mismo el rol del dictado pero por eso me parece bien que la lea en la carta ¿no? que la lea en la reflexión ¿no? 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 lo demás lo demás ya hemos citado por ejemplo la relación con la autoridad ¿no? en la ley? ¿no? otro rango de la autoridad de Dios, nos sujetemos a él, en cuanto no sea contrario a tu voluntad. Cuando una autoridad decide algo contrario o voluntario, nosotros tenemos el derecho y la obligación de los hombres. Por eso sí, de pronto hay una ley que va contra la ley natural o que va contra la ley evangélica, nosotros tenemos derecho y obligación de el derecho. A ver, ¿cómo nos va? Es otra cuestión. Así que el señor Cristiano no le puede ver. ¿Todo este volumen? Sí. Esto es los padres apostólicos. Ah, claro. Bueno, pues se dictó acá cuando acá se dictaba. Nosotros... ¿La podemos conseguir? Van a tener una fotocopia de la carta. Conseguir, los padres apostólicos se pueden conseguir, una edición de la barra, bacanísimas, imprimen España, euros, ¿no? Pero esta edición que se hizo acá cuando todavía Tezclé imprimía acá, en los dos grandes lugares donde se imprimía, donde se editaba el México y el Atlixen, bueno, ahora acá necesitamos que exista toda la... Eso lo puedo ver. Esto, pero ustedes igual van a tener. La riqueza es la traducción, muy buena, pero sobre todo, vayan a las cifras. Hay una riqueza muy grande en las cifras, que van explicando acá. Bueno, pasamos a la guila jefa, que es el otro escrito que hoy vamos a tratar de terminar. Yo acá les pongo, es muy poco lo que está, pero lo vamos a analizar un poquito, ¿bien? Les pongo que es la más antigua de la Constitución Eclesiástica. ¿Qué es? Y es también en forma similar lo que va a ser el Catecismo, el Derecho Canónico, la liturgia, la moral cristiana. Es un pequeño compenio, la liturgia. Por supuesto, nosotros no sabemos si quién ascibió, si el Derecho Canónico. Cuando tuvimos nosotros el texto completo de la liturgia, muchas obras se han perdido, muchísimas obras, el perdido de los padres, tantos retornos, tantos retornos, tantos retornos, muchos retornos. Tenemos a veces grandes párrafos citados por otros. Un pedo Eusebio y Césarías cita mucho. Uno diría, ¿por qué no citaron más? Porque tendríamos más elementos. De la liturgia teníamos pasajes. Hasta que en 1875, si lo lo veía, cien años atrás, es nada, no lo hablábamos. Un metropolitano de Likonmedia, que queda acá, y Likonmedia queda acá. Acá está Constantinopla, está Nicea, todo esto es más importante, es decir, la vida de la Iglesia dependió de todas estas zonas. De todas estas zonas. Los primeros grandes concilios fueron Calcedonia, Nicea, Constantinopla, Eus, todo, toda nuestra fe coagó en esta zona. Todos hermanos, ¿ahora de quién? De los turcos. No quedó nada a Césarías Iglesias. Un metropolitano de Likonmedia, de 1875, Filoteo Briennios, dio noticia de que un manuscrito de Constantinopla, en un manuscrito de Constantinopla, había descubierto el texto íntegro de la diáloga. O sea, la diáloga completa la que tenemos desde poco tiempo. El título de la diáloga, varía autor de la diáloga, Doctrina de los Doce Apóstoles. En 1883, la publicó bajo texto, Doctrina de los Doce Apóstoles, del manuscrito Jerosolimitano, el manuscrito Jerosolimitano hace referencia a Jerusalén, publicada ahora por primera vez. Ese fue el primer título o el título con el cual se publicó íntegra por primera vez la diáloga. No, digamos, normalmente se la denominada idágeo de la doctrina de los Doce Apóstoles. No porque haya sido escrito por los Apóstoles, sino que se escribió en un clima eminente de los Doce Apóstoles. La Antigüedad es muy grande, también como la Carta de los Romanos antes de la Ayuso. Pero, en los tiempos antiguos de la Iglesia, la diáloga y gozó de gran autoridad. Era un referente constante. Como vamos a ver la Carta de Bernabérez, como vamos a ver el Pastor de Édimas, la misma Carta de San Clemente al Corintio. Era ni siquiera el albañaje escrito que la Iglesia tenía y el a cual actúa. El origen de la diáloga. Entonces, la doctrina del Señor a la Nación es mediante los Doce Apóstoles. Esa no la conocemos aquí, quiera lo único. El título, como decía, no quiere decir el primero de los Apóstoles, sino que está escrita bajo la autoridad de los Apóstoles. Hay muchos escritos antiguos, y de hecho hay otra Carta de San Clemente, que alguien la escribía y la firmaba con el nombre de alguien que tenía mucha fe. como para dar la autoridad a la Iglesia. El lenguaje, si nosotros le llamamos la diáloga en un lenguaje original, vamos a ver que es un lenguaje sencillo, arcaico, parco, y con una clara disposición. O sea, tenía un objetivo catequético, porque tiene una clara disposición. Hay una primera parte, catequesismo oral, una instrucción litúrgica y sistema iglesiano. Fíjense, ¿qué es? Podríamos decir el Catecismo, todo lo que es la instrucción litúrgica, la disciplina eclesiástica y el Derecho Calvino de Cristo. La más alta antigüedad de la Iglesia es testimoniada por su propio contexto. Por ejemplo, en el contenido vemos la antigüedad. La antigüedad también se descubre, ¿por qué? Se descubre no solamente porque era citada, sino por el lenguaje. Cuanto más simple y arcaico, más antiguo se define. En San Pablo, cuando habla de la institución de la Eucaristía, si nosotros leyésemos a San Pablo en el lenguaje que él escribió, que era un lenguaje literario masculino, cuando llega a la fórmula, el lenguaje se hace más primitivo, más simple, porque quiso respetar absolutamente todo en la fórmula de la conservación. Entonces, el lenguaje da signos de la antigüedad. La más alta antigüedad de la Iglesia es testimoniada por su propio contenido. No registra siquiera ningún vestigio de símbolo de la Iglesia. Ni de carne, ni de carne, ni de carne, ni de carne de los libros inspirados, donde estaba sin definir. Esto es importante porque cuando las iglesias históricas separadas, ¿no? O las iglesias que se separaban de esas iglesias. Dicen, esto es palabra de Dios. Están, sin quererlo, afirmando la autoridad de la Iglesia católica. Porque ¿quién dijo que esto es palabra de Dios? Estos padres, estos escritores, la Iglesia fue la que definió y dijo, esto es el libro inspirado, esto es apóstico. Que tiene su valor, pero es apóstico. Muchos datos de la Iglesia popular, por nombre de los papás de la Virgen, vienen de apósticos. Muchas cosas que tienen su apóstico. Tienen su valor, pero no el valor, no el valor de la Iglesia. No el valor de la Iglesia. Si nadie le ocurriría hoy, el lugar de él, imagino, es el de la Iglesia. Y decimos, bueno, hoy no vamos a la Iglesia, hoy la carta de San Paquita a los Corintios y no la carta de San Pablo a los Corintios. No. Nosotros tenemos claro cuál es la lista de libros inspirados. Eso lo hizo la Iglesia. Por eso voy a decir, es palabra de Dios, sin que Dios no está confirmando o confesando nuestra autoridad. Hay que tener en cuenta que eran libros inspirados y no lo eran. Y bueno, esa es la acción del Espíritu Santo. Sí, la acción del Espíritu Santo. A través de la Iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué la Iglesia no perdió impuneza en la fe? Yo siempre la vez pasada decía, los católicos no somos coherentes en nuestra vida moral. Pecamos. Pecamos. Pecamos ahora y pecaremos en el futuro. Pero somos coherentes en la vida. Por eso yo puedo agarrar el credo que analizamos en la pasada. Y que es el credo que empezamos y llamamos el credo corto. Es el mismo credo que nosotros analizamos en la vez pasada. Uno puede leer cualquier libro de la Iglesia. Cualquier padre por más amigo que sea. Y vamos a ver una absoluta coherencia en nuestra fe. Más, después están otros testimonios que son importantes, otras fuentes. Por ejemplo, la arqueología. La arqueología es una fuente importante. No es inspirada, pero son las huellas de esta mujer que le dieron ahora el premio Cone, no sé qué premio le dieron, ¿no? Por descubrir una huella de los monstruos, etc. Es un testimonio. El monstruo, no lo hubo por allí. Nosotros tenemos la arqueología. Y en la arqueología, nosotros decimos, que tocamos y nos vamos a Nazaret y vamos a la Casa de la Anunciación. Que sabemos que la casa, porque ni bien desaparecen los personajes sagrados, los familiares, esa pequeña unidad, instala allí una especie de sinagoga jubile cristiana para el bautismo como vamos a ver. Y uno encuentra un grafito del inicio de la de María en Griego. Estamos hablando del siglo I. Uno rastrea la emoción mariana, por ejemplo, por el rol de la vida. Entonces... Vemos a Canto, que no tenemos todavía el campo, describir una liturgia primitiva y sencillísima. Primitiva y sencillísima. No tenemos todavía la estructura de nuestra liturgia, como observamos la realidad, pero seminalmente encontramos la estructura de lo esencial, como vamos a ver, lo mismo que el bautismo. La vida eclesiástica es de Hayao, semejante a la que conocemos en la Carta Paulina, como decía yo, en la Carta de San Clemente también, caracterizada por la preponderancia de los oficios califánticos, apóstoles, doctores, profetas, la realidad es que sólo conocen obispos y diáclos como jefes eclesiásticos. Todavía falta distinguir el rol de empleo. Acuérdense que decíamos que en torno al obispo se constituía la Iglesia. No está el obispo en la Iglesia. Hubo un bautismo, el obispo el que absolvía después de la presidencia, el obispo el que hacía la catequesis que llamamos vista roja, es decir, después del bautismo, seguía la catequesis. Porque recién allí se le daba a conocer los criterios, los sacramentos. Entonces todavía necesitaba esa separación. Con esto podemos establecer entonces el término inferior para la composición de la Iglesia, que es antes del año siglo. En el 67 mando el Peripago. O sea, ¿cuánto ha venido en otros años más? Estamos hablando de la Iglesia estrictamente de la Iglesia apostólica. De tal suerte, entonces, que el análisis interior de los cúrculos remite su composición a los dos postreros decenios del siglo I, entre el año 80 y la 80. Ahí se escribe la realidad. El País del Último se trata de descubrir, concretamente, la oración eucarística, que habla de moda y que habla… pero no sabemos exactamente dónde se vive. En cuanto a la doctrina, tenemos el bautismo, la eucaristía, la oración, el ayuno, el orden eclesiástico… Estos son los grandes temas que va a tratar talidad. El bautismo. Los primeros capítulos pueden pasar por una verdadera catequesis bautismal. Yo digo, los que hacen catequesis de adultos, ¿no? Interesante sería que, además de explicar lo esencial, pudieran corroborar con este primer catecismo, corroborar lo que estamos diciendo. La antigüedad fortalece la identidad. Es decir, las raíces. Si yo tengo que enseñar bautismo a un adulto, acercarlo a esta riqueza. Es decir, esto no es el dentro de hoy ni de Acher ni de ese recinto. Entonces, uno se siente como cocatenado, como encarazado en una cadena que va de Jesús a nosotros. Sin intercusión. Cuando uno tiene la experiencia de que mi fe es la fe de estos hombres, no solamente es causa de alegría, sino causa de certeza. Uno no está acá, como decimos la pasada, porque me gusta. Por eso cuando a veces dices, pero fijaros, esta gente que no es católica, pero se siente bien, que es buena. Pero no es el problema de la votanza, sino el problema de la matanza. Que es lo que hoy no se tiene cuenta. Yo ponía el ejemplo del cardenalismo. El cardenalismo, mira, un inglés define prácticamente todo el siglo y siglo. El cardenalismo, teoso, sentía una repugnancia visear por los romanos, ni la comían. El dao se sentía mejor en la iglesia mexicana, en cuanto a que tenía mayor empatía. Los problemas de ocuera, ¿verdad? Entonces, desde el principio el cristianismo es una religión con verdades, es dogmática, la forma bautismal es trinitaria, la materia el agua total, esto nos quita que por alguna enfermedad se usaba la tierra. El primer lugar de culto que tuvimos en los católicos cristianos no fue la iglesia para la misa. La misa se celebraba siempre en la casa de algún cristiano que económicamente estaba bien, que tenía una buena casa y que tenía un primer piso donde, haciendo alusión al cenáculo, donde se habla de que era un primer piso, se celebraba en la iglesia. La iglesia, la casa de la iglesia, todos los iglesias. Muy posteriormente, les vamos a mostrar ahora, de cómo se llegó a tener un templo y un altar. Dicen ustedes que templo hacía alusión al paganismo y al templo de los hombres. El altar, los paganos tenían altars, nuestros altares eran muy chiquitos, portátiles, al comienzo, todo un proceso largo hasta llegar a tener un edificio y un altar. Por lo tanto, el primer lugar del culto fue Bautisterio. Todavía están en PIL, dos altísimos Bautisterio, muy extraños para nosotros, por supuesto, que es en la casa de... se ve con claridad en la casa de la nutrición, en la casa de las familias, distante como son cuadras, pero no distante de la casa Cueva, más o menos, de la enunciación. La casa de José, en forma de Bautisterio. Bueno, así inmediatamente, como decíamos, los familiares, la comunidad, quiso protegerse. Por eso tenemos testimonio del siglo I. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron una especie de PILETA donde se bautizaron. O sea, el primer lugar del culto fueron Bautisterios, ¿no? Todavía hoy podemos ver, pero acá se ven las escaleras, se ven una piedra negra donde se ponía que iba a ser bautizado, la piedra de Cristo edificado en Cristo y sobre Cristo. Con agua misma, es decir, agua corriente. Nosotros hemos perdido el lugar del Bautisterio. Poco abajo lo perdimos y ahora quedó la piedra optimal en Cristo. Pero siempre el Bautisterio, no solamente fue el primer lugar de culto, sino que, además, estaba separado. Nosotros tenemos en la Edad Media la famosa Torre de Pisa, que es el estamparante, la Iglesia Bautillísima y el Bautisterio detrás de la Iglesia. Impresionante como se llama la Plaza de los Tribunales, ¿no? Y Florencia también. Florencia fue la primitiva Iglesia, ahora quedó, fue la de la Iglesia, bueno. Nosotros nos fuimos perdidos ahora. Pero lo que sí podemos ver todavía es el Bautisterio de la época de San Amorcio. Está la Iglesia, que se conoce todo, de Leval, de Bautica, de Gomo, de Milán. Bueno, debajo del África están los restos de la Iglesia desde la Antigüedad, del siglo XIII, del siglo IV, del siglo V. Y lo que se conserva con mucha realidad, a ver si me acuerdo de traer una foto, ¿no? Se conserva el Bautisterio octogonal, porque el octavo lado del día de la resurrección, octogonal y una cañería que se ve que es una nave, no sé, porque pasaba el agua. Y ahí se introducía, se administraba generalmente, por supuesto, adultos, con agua viva. Esto ya está en el modo de bautizar, el ayuno anterior al Bautismo. Por supuesto, ustedes saben que no se hacía en el periodo 40. Paco se bautizaba por eso. El primer Domingo después del Bautismo, ¿cómo se llama? Domingo Hinaldes. ¿Por qué? Porque los neo-cristianos venían a la Eucaristía vestidos de Túnica Plana. Por eso, ahora ya no sé si se llama, pero el cual se llamaba Domingo Hinaldes, antiguamente. Cuando estamos terminando. La Eucaristía. A veces podemos mirar aquí como el plazo lado. Sí. Como el miércoles, el viernes. Como el miércoles. La Eucaristía. El Bautismo es una condición síndico o no para recibir el alimento espiritual en la Eucaristía. Tal es así que los que no eran amortizados estaban en la Eucaristía hasta la predicación. Terminaba la Catequesis, éxito, afuera. Solamente quedaban los cristianos que estaban amortizados. Podían participar del distrito, que es la separación de la Eucaristía. La confesión de los pecados, la reconciliación de los hermanos. La Eucaristía es un sacrificio. Esto que era clave, aparece en la Lidia G. Dado el carácter de la Lidia G, no esperábamos llegar entonces una descripción acabada como hoy de la liturgia de Eucaristía. Pero está seminario. No existe una liturgia determinada. Había mucha espontaneidad, salvo la palabra de la Eucaristía. Una nota interesante de estas soluciones eucarísticas es que en ellas vemos una expresión de la unidad de la Iglesia y la vinculación de la unidad de la Iglesia con la Eucaristía. Esto también es importante. La Eucaristía es el sacramento de la unidad. Por eso, los católicos y los soltodosos, teniendo ambas Eucaristías valides, no podemos celebrarlas juntos. ¿Por qué? Porque ilustra la unidad. Aunque ambas Eucaristías humanas. La Eucaristía es el símbolo de la unidad. Por eso, cuando yo me siento comulgado, entre comillas, por el pecado mortal, no puedo recibir a mí. No es, ah, me gusta, lo siento, me dijo que puedo comulgar. A ver, no es que es malo ni bueno, no es verdadero. Era bueno que a Atenabas y por los hechos se lograra la Eucaristía. ¿Qué lindo después de mil y pico de años separados? ¿Por qué no podían? Si era bueno, era lindo, pero no era verdadero. Eso no es porque siento, porque me gusta. Además, si es verdadero, no es verdadero lo que es. Junto con la Antártida, todavía en la unidad que se celebra el ángel, que era lo que contaba uno más recién. Nosotros, la matriz en la cual nace la Eucaristía es una comida, comida, ritual, pero comida. Una comida ritual que la pago comida. Ese es el primer marco. Pero fue esta del gran marco de Baganini, que influía, que había que salvaguardar la pureza, con lo elevado, la gente pensaba todavía. Así como nosotros hoy podemos pensar a partir del periodo del paganismo, del secularismo. Y los cristianos, muchos venían del paganismo. Los tenían muy, muy metidos, no habían su mentalidad. Entonces teníamos dos actos. La Eucaristía y el ángel. San Pablo en esa ocasión. Si no tienen que comer en sus casas. Que vienen a comer acá. No participan en la reunión del otro que uno tiene. Estaban mezclados. Había que separar. Y de ahí que viene el ayuno. Que era toda la noche del 24. Ahora eso es una hora. ¿Cuál es la razón del ayuno? La razón del ayuno. Arranca del ayuno. Acá todavía estamos. Nosotros teníamos. La otra energía. Este haga que fue todavía. Y otra comida ritual. Que también fue desapareciendo. Nos llevábamos flores al cemento. No había cementerio que estaba acá por favor. Nos llevábamos flores. Sino que había lugares antes de la Catacumba. Donde se celebraban árboles. ¿Sí? En la Catacumba Atricida. Hay una capilla. Es una capilla griega. En las instituciones de griego. Donde se celebraban árboles. De hecho hay una pintura. Un fresco. Donde hay hombres y una mujer. Entonces no hay la Eucaristía.